El Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria viene trabajando en la asociatividad de varios grupos de artesanos en Bolívar, quienes preparan una amplia e industrial feria escolar. En la rama textil, el presidente de Integración Económica Bolívar nos habla de la recuperación del mercado y los beneficios de encontrarse asociado, fomentando así el desarrollo económico de varios hogares. Hemos visto la necesidad de hacer esta feria con la finalidad de recuperar mercado, ver que los padres de familia, los niños sean beneficiarios de la producción que nosotros hacemos acá, gente de guaranda, gente que da empleo a muchas familias aquí en la provincia, para que tengan su ingreso en inicio de clases. Estas asociaciones reciben el asesoramiento directo del personal del instituto, el mismo que trabaja en tres ejes primordiales, para el mejoramiento económico de los emprendedores. Como instituto les apoyamos en el tema organizativo, en la creación de organizaciones, en el tema de capacitaciones para fortalecer las capacidades, dependiendo del tipo de emprendimiento que tengan, ya sea textil, sea metal mecánico, sea alimentación, limpieza, a través de fomento productivo, que es lo que hacemos nosotros, asistencias técnicas administrativas, les vinculamos con las instituciones financieras, para que les puedan otorgar créditos para mejorar los emprendimientos. Bolívar tendrá la oportunidad de contar con una imponente feria textil, la misma que convocará a diferentes sectores que están encaminándose en el desarrollo productivo y de calidad. La cordial invitación a toda la ciudadanía a que se den cita en esta feria, que van a encontrar los uniformes, tanto de parada como de uniformes deportivos, el 18 de agosto al 9 de septiembre. El lugar está indicado en la Plaza Roja. Es necesario conocer que esta red la integran asociaciones de limpieza, alimentación, metal mecánica, construcción y textil, recibiendo el fortalecimiento, capacitaciones, el fomento productivo, asistencias técnicas y administrativas, el apoyo en la articulación financiera, otorgamiento de préstamos, el intercambio de mercados públicos y privados, la generación de espacios de comercialización en estas ferias. Con cámaras de Diego Armando Chiluisa, reportó para Guaranda TV, Marlon Enrique Quintana. ¡Gracias!